Él sabe de ti, Él sabe de mí, Él lo sabe todo, intentes huir, Santa Cruz llegó a la ciudad. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien, qué bueno que regresan. A los que son nuevos, pues bienvenidos. Mi nombre es Erandi, por si no me conocían, y el día de hoy les traigo un nuevo video. Por fin llegaron los videos de Navidad que estaban esperando, y como sé que ya tienen muchas ganas de verlo, vamos a pasar de una vez, ¿vale? En este tutorial vamos a utilizar globos bebés, chocolatitos, hilo o estambre del color que tú quieras, resistol blanco, un recipiente para poner el resistol y un pincel. El primer paso fue para mí uno de los más difíciles, porque no cabía mi chocolate dentro del globo, entonces batallé mucho para meter los dos, así que decidí al final ponerle solo uno. Después de lograr meter el chocolate dentro del globo, tienes que inflarlo para que se vaya hasta el fondo. Ya que tienes tus dos chocolates o tu chocolate dentro del globo, vas a inflarlo y hacerle un pequeño nudo. El paso que sigue es sumergir completamente el hilo en el resistol. Ya que nuestro hilo quedó muy llenito de resistol, vamos a ponerlo en el globo. Este paso es muy fácil y muy divertido, porque lo único que tienes que hacer es ir enredando el hilo por todo el globo. No olvides cubrir toda la superficie para que no se nos vaya a salir el chocolate. Ya que tienes tus globitos todos batidos, hay que dejar secarlos. En lo que secan, vamos a hacer un moñito de tela. El pedacito blanco es únicamente para que quede un poco más grueso. Este paso solamente consiste en forrar todo el pedacito de tela blanca con la tela dorada. Para hacer la forma del moñito, solamente vamos a hacer unos pequeños pliegues en el centro y amarrar con un listón dorado. Ya que se secaron nuestras esferas, vamos a reventar el globito y retirarlo. Tal vez tengas que picarlo varias veces e ir jalándolo con la misma aguja. Así de lindos es como se ven aún sin terminar. Ahora vamos a colocar un poco de hilo para poder colgarla. Ahora, con ayuda de silicón suficiente, vamos a colocar el moñito. ¡Muero de ternura! La verdad es que me encantaron. Puedes usarlas para regalarlas o incluso para colgarlas en tu árbol de Navidad. Espero que les haya gustado mucho chicos y ahora sí vamos a pasar a los saluditos, ¿vale? El primero es para... 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 A todos ustedes que vieron mi video el día de hoy, también les mando un beso y un abrazo enorme. Nos vemos en un próximo video, ¿vale? ¡Suscríbete al canal!